Muy buena gente, ¿cómo andan? Hoy vamos a ir a San Agustín para festejar el 4 de julio, el Día de la Independencia de Estados Unidos. ¡Y una patria! Al igual que en Argentina, el 9 de julio, acá se celebra la independencia el 4 de julio y es un día muy importante en el cual tiran fuegos artificiales y todo. No es como en Argentina que solamente comen locro, creo que se comen locro el 9 de julio en Argentina, la verdad no sé. Pero bueno, van un poco más allá, lo hacen muy a la Americana, fuegos artificiales, comida y vamos a ir a una ciudad muy histórica, JC Contenido. ¿Estás en la tele? Estás en la tele, sí. ¡Hola mamá, estoy en la tele! Vamos a pasarla bien, a divertirnos, a dar datos históricos de esta ciudad muy histórica, me encanta decir histórico. ¡Chao! ¿Comprás uno o te das uno de gratis? Primer parada técnica, uno pensaría que puede ser a comprar fuegos artificiales o por ahí hacer lo importante, pero ¿qué es lo que vamos a estar haciendo en la primer parada técnica? Compré una hamburguesa. Lo vamos a hacer a la American Way. ¿Qué es más americano que nuestro señor amigo el payasito McDonald's? Capitalismo. Proteína. Testosterona. Vayan a ver ese video que hicimos en TWF. ¿Es importante la Coca-Chem para el viaje? ¿Es importante la Coca-Chem para el viaje? ¿Qué coca es a McDonald's? ¿Tenés que pedir coca? ¿Que no sea light? Sí. ¿Que sea coca, azúcar? Es una cosa, una hamburguesa grasosa, con muchas calorías y papas fritas. Que el sodio se te vaya al cielo. Compré en McDonald's, no en Burger King. Burger King en Estados Unidos es muy malo. A ver Gaby, hacernos una demostración de lo que tuvimos. ¿Y cuándo te pagan a BJC por ser documentarista? ¿Por qué tuvimos? A mí me pagan 35 horas la hora, pero tengo que devolver el 70% de impuesto a Argentina. Ah, mirá vos. Mirá vos. Che, yo te emplearía. Te puedo pagar 5 horas la hora. ¿5 horas la hora? ¿No me gusta la puerta? Bueno, como un médico en Argentina. ¿Cómo es? McChicken. ¿Cómo puedes comer el McChicken? ¿Tenés problemas? Ahora lo vas a probar y me vas a decir tu opinión. Sí. Uh, McFish. El McFish. ¡Qué rico lo que lo vas a hacer! Se viene la lluvia. ¿Cómo lo veremos? Esto va a jugar increíble igual. ¿Qué onda, amigo? Se viene el huracán. Estamos yendo al ojo del huracán. ¿Y le tenemos miedo al huracán? ¡No! ¡No le tenemos miedo! ¡Aguanta Argentina, viejo! Ah, no. Hoy es el día de Estados Unidos. Hoy es el día de Florida. ¡Qué rico es el agua! ¿Cómo lo llamás? ¡Ay! ¡Algido! Para el agua Bueno, nos ponemos un poquito? Si, esto es la Zanosti Zanosti era básicamente la casa de alguien Ah mira, y aca termina el camino encima Mira que lindo Que belleza En cualquier momento sale un red con un shotgun a echarnos, no? Si, probablemente Proceed to the route Ahora nos recomponemos Y empezamos de vuelta Música Esta fue la casa que le hizo Jesús a su papá Música 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 Nuestro sombrero Este es el puesto que se puso Ponce de León Acá se puso el puesto, acá empezó toda la historia Estaba vendiendo, vendía bolitas Para jugar las bolitas, estaba muy de moda en esa época Porque los barcos jugaban las bolitas, otras cosas no tenían Ah mira, aca hay algunas bolitas Ah no son, yo quiero este, ya esta Encontrarme mi sombrero, listo Uno de estos Ah bien En la voz, que parece el Tom Johnson Acá te explican en que punto de tu relación estas Y aca te dicen en que lugar vas a ir A que casa vas a ir? ¿Vos a que casa vas a ir? Soy de Half & Path Una de esas que no sirven para nada ¿Vas a ser el líder de Half & Path? Voy a ser el líder, si Y aca transformas tu madadita Y te lleva un recuerdo de Sebasti Y si venís con un nene y te pide alguna de esas tres cosas Nada, le decís No, no tengo plata No, no, no me rompa la bola Él le dice Y aca viene y te va a decir No mamá, pero acá tengo la TMA TMA Así En otro episodio Te comí un po ¿Vos tenés una adicción amigo con las gomitas? No leo Pero lo estoy controlando Solamente puedo comprar medio paquete Por día Recomendación personal A ver Las mejores Son las gomitas simples Así sin nada Con azúcar también son mas o menos buenas Las que tienen esta base Esta base blanca que no se como se llama Y la gomita arriba también muy buenas Estas en general mas o menos Y las de anís Acá o regalistas estas cosas No, cero Nunca Gracias No Vamos abrir Ok L ñ laat ¿VAL ANX L EL cito Estoy Bueno, aprovecho de algo nuevo para contarles que me enamoré, voy a proponer casamiento al final de la canción, así que deseenme suerte. ¿Qué pasó? Ya casaba. Bueno, la próxima será. Las consecuencias de querer buscar matrimonio. Y eso, señoras y señores, es una rueda de molino histórica. All right, guys, so come with me. Here it is the oldest one schoolhouse in the USA. It's in Augustine, Florida. Se sigue viendo mejor que la media dos de Buenos Aires. Sí. Ah, mira, está en la entrada. A ver. Esa profesora está ahí esperando que los alumnos se entren, pero Kicillof quiere mantener las escuelas cerradas. ¿Estás bien, Jan? Sí. Bueno, bien. ¿Qué pasa? Allá está, no mire. ¿No? Mirá que se movió, eh. No mire, no mire. Donde todos vamos a terminar. Yo no. Yo soy inmortal. Sí. Porque mi música va a vivir por siempre. Es verdad. Tus videos van a vivir por siempre. Sí. Tus tutoriales. Dejo trabajo re importante para el futuro de la humanidad. ¿Cómo prender una cámara? ¿Qué me puedes decir de San Agustín? El 8 de septiembre de 1565, el señor Pedro Menéndez Avilés fundó San Agustín, que es la ciudad más antigua de América. Ok, gracias por el dato. Oh, ¿por qué no vine por acá, nene? Mirá, tengo un caramelo. Vení la camioneta. Fundada en 1565 y apodada la ciudad antigua, San Agustín es la ciudad más antigua del país. San Agustín fue una conquista bien ganada. Los españoles intentaron múltiples expediciones para tomar el control de Florida y todas terminaron en un miserable fracaso, hasta que San Agustín, por casualidad, se convirtió en el primer asentamiento de Florida después de muchos intentos fallidos en la región. El Museo del Tesoro y Piratas de San Agustín es más que una tienda de regalos novedosos. Está lleno de botines piratas auténticos y también alberga el único cofre del tesoro pirata confirmado y real del mundo. El World Golf Village se encuentra en San Agustín, así como el World Golf Hall of Fame. San Agustín es el lugar de la fuente de la juventud. El sitio del museo actual está cerca de la vecindad donde Juan Ponce de León aterrizó por primera vez en Florida en 1513. Se puede decir que la fuente de la juventud es la fuente de la juventud oficial y real de la historia. En los días del carruaje tirado por caballos, el centro de San Agustín bullía con los aplausos de los cascos de los caballos. Curiosamente, San Agustín alberga la calle más estrecha de los Estados Unidos con solo dos metros de ancho. Se llama Treasure Street y la gente todavía la usa para conducir. El Castillo de San Marcos, el famoso fuerte a lo largo del río Matanzas, fue elegido para defenderse de los nativos americanos. Ha cambiado de manos en numerosas ocasiones, cambiando el control de los españoles a los británicos, de los Estados Unidos a los confederados un total de seis veces. Maryland, en la periferia de la ciudad, es el hogar de los increíbles encuentros con delfines en las playas de San Agustín. Como vimos, San Agustín alberga la escuela de madera más antigua. San Agustín es famoso por estar embrujado. Hasta el día de hoy, hay casos en los que pisos enteros de Flagler College se limpian por estudiantes fantasmas en medios de la noche y los dormitorios permanecen vacíos durante meses porque nadie quiere quedarse en ellos. A ver, a ver. Oh my God. ¿Vos sos el señor de las empanadas? Las empanadas de los barcos. Pasad, pasad, pasad. La casa de Gonzalo Álvarez, Gonzalito, Gonzalito, es la casa más vieja de la historia de la humanidad o algo así. Esta fue la casa que le hizo Jesús a su papá. ¿José a Dios? A José, porque fue el papá posta, Dios simplemente se agarró a la mamá y desapareció después. ¿No sabes tu historia? Le puse la semillita y se fue. Claro. No, 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 pero es un poco bien leído. ¿Qué es lo de la semillita? No.